Me dedico a correr 400 metros llanos, que es una prueba, quiero uno, bastante difícil. Como todo, digamos, como todo, cuando te dedicas a algo, es sacrificado. Entonces, uno puede ir uniendo por la parte profesional con la parte de atleta, también por los estudios que hice a lo largo del tiempo. Entonces, uno sabe, o debe saber, lo que pasa dentro del cuerpo humano. A partir de ahí, y como también te hablo como entrenador, también en atletismo, está bueno para que cada persona se conozca, digamos, las reacciones químicas también que hay dentro de cada cuerpo humano al moverte. O sea, al caminar producir una reacción química, al correr, al saltar, al lanzar o lo que sea. Entonces, uno trata de unir todo lo que uno fue aprendiendo a lo largo. Y entonces, poder asesorar tanto al atleta, al no atleta. O sea, hay, digamos, un abanico de personas que uno puede estar al diabético, al no diabético, o sea, hacer su ponte. Porque por ahí te pueden llegar a preguntar, ¿un diabético puede correr 42 kilómetros? Y por ahí se te llena de preguntas la cabeza. Entonces, a través, por ahí, de los distintos estudios que uno realizó, está, digamos, le puede sugerir, ¿sí?, distintas actividades. O intensidades de entrenamiento, y bueno, va ligado de nuevo a la prescripción médica, por ahí en un caso puntual, de distintos deportistas o no deportistas. Gracias.